¡Vectores! Pero eso no es de física o de matemática. No me digas que ahora también en R, por favor. Hola mundo, y sí, en este video vamos a ver qué son los vectores en R. Después de este video vas a saber cómo crear vectores en un script en R, realizar operaciones aritméticas con vectores y seleccionar elementos en un vector. ¡Vamos allá! Este video viene acompañado de una práctica. He dejado un link en los comentarios que te va a llevar a una página con código en R. Puedes copiarlo y pegarlo en tu sesión de RStudio. El código tiene comentarios en R con las tareas que iremos solucionando paso a paso. Recuerda pausar el video para completar las actividades. Ahora sí, empecemos con la explicación de qué son los vectores. Quizás de las clases de matemática o física recordemos algo que tenía magnitud o módulo, dirección y sentido, y que las componentes de un vector se guardaban en coordenadas. Una cosa con paréntesis y comas entre x, y y z. Esta misma idea se puede usar para vectores en R. Así como vimos que una variable puede almacenar un objeto, un vector puede almacenar varios objetos diferentes en orden. En R, un vector es un espacio de memoria en la computadora que se usa para guardar información de cualquier cosa. Tomemos, por ejemplo, esta clásica saga de películas animadas. Digamos que queremos guardar sus nombres, la puntuación que le da internet y si es posterior al año 2005. Podríamos crear un vector para cada una de estas características o atributos de las películas utilizando variables numéricas, carácter o tipológico. Los vectores pueden representar la columna de una tabla de datos. En este caso, las columnas serían el nombre, la puntuación y si es una película posterior a 2005. Es importante que en R, cada vector debe tener un solo tipo de dato. No podemos mezclar peras con manzanas, o números con caracteres. Vamos bien. Para crear vectores en R, utilizamos la función C. La C es de combinar, combinar uno o más valores. Lo más común es que los vectores sean de tipo numérico, carácter o lógico. Vamos a RStudio. Siguiendo el ejemplo de las películas, podemos escribir sus nombres en un vector llamado nombre. Ahora, hacemos un vector para la puntuación y otro para saber si es una película posterior a 2005. Podemos ver el contenido de nuestros vectores en la consola o en el entorno de variables. Sigamos. ¿Cómo operar vectores en R? Podemos hacerlo contra valores numéricos o contra otros vectores. Las operaciones básicas son las de toda la vida. Volviendo a RStudio, supongamos que quiero sumarle dos puntos a todas las películas porque me gusta mucho la saga. Podemos ver el resultado con RON. Pero digamos que otra persona quiere ponerle la mitad. Eh, porque sí. Podemos ver el resultado con CTRL y ENTER. Es un atajo en vez de RON. Por otro lado, si genero mi propia puntuación en un vector, podría ver la diferencia de lo que pienso contra lo que dice internet con una resta de vectores. Creo que coincidimos en que la tercera película no es tan buena. Por último, podemos calcular cuántos elementos tiene un vector con la función LENGTH o LONGITUDE. Si queremos saber el promedio de las puntuaciones, utilizamos la función MIN o MEDIA. Continuemos. En algunos casos, estamos interesados en seleccionar elementos específicos de un vector. Podemos seleccionar elementos basados en la posición del elemento, como los valores que estén en la primera, segunda o tercera posición. O podemos seleccionarlos basados en una condición, como los que tengan una puntuación mayor a 7. Veamos en RStudio a qué nos referimos. Para seleccionar elementos por posición, escojamos el nombre de la tercera película, luego RON o CTRL ENTER. Digamos que ahora queremos la primera y la cuarta. Bien, ahora vamos a crear una condición para las películas que tengan una puntuación menor a 7. La puntuación baja es un vector tipológico. Para seleccionar las puntuaciones bajas, tenemos que pedirlo a R de esta forma. También podemos pedir los nombres que tengan puntuaciones bajas así. Muy útil, ¿no? Excelente. Espero que sepas un poquito más de R. Si has aprendido algo, te pido por favor que lo compartas con alguien que sepas que quiere aprender R. Te mando un saludo dondequiera que estés. Este video es parte de una serie de introducción a R y RStudio. Si quieres ver la lista completa de videos, puedes hacer clic en el icono de información en la parte superior o suscribirte al canal. Gracias.